¿Qué pasa con los plásticos que no se queman en el basurero? ¿Qué pasa con los plásticos que no se queman en el basurero? ¿Qué pasa con los plásticos que no se queman en el basurero? Las consecuencias son cada vez peores. La cantidad de plásticos es tal que hoy en día se habla de verdaderas islas de plásticos. Las corrientes marinas hacen posible que los plásticos flotantes se concentren, formando extensiones tan grandes que pueden ser vistas desde el cielo. Lo peor de todo es que muchas criaturas marinas como las tortugas confunden las bolsas de plásticos con las medusas, de las cuales se alimentan, provocando su muerte. En otras, los plásticos han creado verdaderos aparatos de tortura para las desafortunadas criaturas que se crucen en su camino. ¿Y para nosotros los seres humanos existe alguna consecuencia por la presencia de estas islas de plásticos en nuestros mares? Desafortunadamente, sí. Ciertos tipos de plástico permanecen décadas en el medio ambiente. Otros tienen la propiedad de triturarse en el océano, hasta tal punto que se convierten en microplásticos, por lo que los peces los tragan inadvertidamente. Como el plástico no es digerible, éste se acumula dentro de un pez que luego será consumido por la población humana. Hoy día, los científicos han encontrado presencia de microplásticos hasta en la leche materna. Y se están estudiando las consecuencias a largo plazo de la presencia de microplásticos en nuestro organismo. Como vemos, el asunto es muy serio. Todos debemos colaborar, reduciendo en gran medida el uso de plásticos, que si no se convertirían en desechos vertidos a nuestros mares. Con acciones sencillas, podemos minimizar su uso. Por ejemplo, reduzcamos el uso de las fundas o bolsas de supermercado. Reemplacémosla por bolsas de tela o reusables. A la fecha, 14 países han prohibido entregar fundas o bolsas plásticas en tiendas y supermercados. Del mismo modo, decidamos elegir vegetales y frutas sueltas, que no estén empacadas. Utilicemos termos para llevar nuestra agua personal, en vez de botellas plásticas comerciales. Usemos nuestro propio vaso reusable, en vez de los desechables en las neveritas de agua de la oficina. Además, compremos vasos y platos biodegradables, para realizar festejos y celebraciones, en vez de los fabricados de foam y de plásticos. Tal como hemos visto, ayudar al planeta, evitando el uso de tantos plásticos, es una acción sencilla y al alcance de todos. Que nuestro estilo de vida sea una muestra de amor a la madre tierra. Protejamos la comunidad, la ciudad, los ríos y mares de la contaminación por plásticos. Juntos, cambiamos el mundo. Gracias. Gracias.